Tenemos este panel con un equipo de invitados que es muy interesante porque representan diferentes fuerzas de la sociedad para examinar conjuntamente este tema de este seminario de la formación docente, la evaluación y la certificación que es un tema que por supuesto es considerado como un tema crítico en la actualidad para los servicios educativos en todo el planeta y el panel en particular se va a referir a las diferentes modalidades de fortalecimiento profesional docente y utilizando entornos virtuales, que es la primera parte de un panel que va a continuación a desarrollar otras áreas. Voy a ir presentando a cada una de las personas en la medida que intervienen, van a intervenir según está propuesto en el programa entonces sin más dilación porque tenemos muchos panelistas y muy poco tiempo vamos a tratar de poner muy buena sustancia en cada una de las intervenciones y hacerlas muy cortas así que va a ser un panel con presentación en ráfaga. Estén ustedes preparados muy atentos porque cada uno trae elementos importantes para aportar. Quiero invitar a Caridad Julia Castro Medina, que es la directora de la Maestría en Educación en Intervención en la Práctica Educativa de la Secretaría de Educación en Jalisco. Déjenme anotar que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos hace algunos años en un proyecto fantástico un proyecto maravilloso que fue el proyecto de conectividad interestatal que buscó conectar los niños de los diferentes estados entre sí para fortalecer el tema de los derechos de la infancia y el tema de su conocimiento mutuo para crear identidad y soberanía en una nación donde los niños se conocen poco entre sí de cada una de las entidades federativas. Adelante Caridad, muchas gracias. Muchas gracias, un placer que en estos espacios podamos reencontrarnos, Germán. Bueno, yo les voy a platicar muy rápido en esta nube de ideas mágicas que el Internet nos va a proveer de qué estamos haciendo en la Secretaría de Educación Jalisco a nivel de posgrado. En la mañana vieron la parte de la formación inicial, ayer trabajaron todo lo de formación continua y a mí me toca presentar lo de los posgrados. ¿A qué responde esta política de la formación del desarrollo de los posgrados? Bueno, a través del CONACYT están muy específicas las metas de que todo el sistema de posgrados tendremos que trabajar vinculados a las tecnologías de la información y la comunicación que en este momento también se están trasladando a las tecnologías del aprendizaje y la comunicación. Parte de este trabajo tiene que ver con estas metas nacionales en busca de un México incluyente con calidad y calidez, con equidad, con justicia, con pertinencia. Bajo esta lógica, desde los ejes en los programas de posgrado de la Secretaría de Educación, somos cinco. Uno de ellos es el de la Maestría en Educación con Intervención de la Práctica Educativa, el otro de la Universidad Pedagógica Nacional, otro que está integrado en el Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales y del Instituto Superior de Investigación y Docencia del Magisterio. Todos nosotros nos regimos bajo ese plan y marco de control de calidad. Somos parte del C60.7 de posgrados de nivel de maestría que estamos impartiendo en el país, los modelos de formación docente a nivel de postprofesionales. La tarea fundamental de los posgrados que pertenecemos a la Secretaría de Educación está centrada a que este proceso de análisis y cuestionamiento de la práctica docente como una vía para el reconocimiento de la dimensión pedagógico-curricular, de la dimensión educativa vista como sistema, se acompañe de modelos de tecnología. Este programa tiene cosas inéditas. Hace 20 años nació y nació como un modelo de colaboración entre todas las instituciones de nivel superior del Estado. Hoy a 20 años somos un programa vigente porque desde su origen se integró una línea instrumental denominada en aquel momento línea de TIC. Y digo en aquel momento porque hoy la vamos a presentar en la novedad del manejo del B-Learning. Este nivel de trabajo desde la línea TIC estuvo sustentado en el modelo de educación a distancia vigente hace 20 años y que hoy estamos hablando en esta sociedad del conocimiento en donde estamos retomando los materiales informativos, los recursos materiales, los 28 foros que a lo largo de este 20 años se hicieron a nivel virtual, las producciones y ponencias de los compañeros que se utilizaron como parte de un repositorio. He de decirles que nuestros gestores del aprendizaje, es decir, nuestros alumnos, son profesores de educación básica, de educación media superior y de nivel superior. A 20 años hemos formado 7.324 docentes de los 67.300 que existen en el Estado de Jalisco. Entonces, bajo esa lógica hemos construido una serie de repositorios que es ahí en donde los alumnos buscan información de recuperación de prácticas y de análisis de los modelos educativos que se han operado en los últimos 20 años. ¿Qué retomamos de ahí? Porque nos fuimos a la modalidad B-Learning. El 75% de nuestra población docente está en el promedio de edad de 45 años. La gran mayoría de ellos tienen 15 años de servicio. Es decir, sus modelos de egreso no tuvieron que ver con modelos de formación centrados en el manejo de las tecnologías de la comunicación. Cuando ingresan a este posgrado, necesitamos realizar procesos de ajuste, de adecuación, en algunos casos de capacitación básica, y eso es lo que hemos estado implementando a través del B-Learning. Retomando cómo esta modalidad nos permite establecer un puente entre esta forma de aprendizaje tradicional y el aprendizaje mediado por la tecnología. La dimensión pedagógica que trabajamos en la maestría en educación con intervención de la práctica está centrada en el paradigma cualitativo emergente, en la visión de la educabilidad y en la visión de la construcción de competencias para la vida, no necesariamente para que el maestro sea capaz de resolver los problemas técnicos del uso de las tabletas. Nosotros estamos centrados mucho en el desarrollo del conocimiento metacognitivo para la comprensión del hecho educativo desde la visión axiológica, epistemológica, y utilizamos esta vía de la investigación cualitativa. Son cinco las líneas que trabajamos de manera directa, entre ellas el inglés como segunda lengua, la línea de intervención de la práctica, la metodología y las corrientes epistemológicas contemporáneas. Estamos en todo el estado, tenemos en este momento 19 sedes, 680 docentes que están atendiéndose en instituciones formadoras hermanas, como son las escuelas normales, como son los centros de actualización del magisterio, los centros de maestros, las universidades y el CECITEC, que colaboramos de manera permanente. Este es un programa de construcción colaborativa. Es por ello que los ejes de trabajo están posicionados desde la construcción de objetos de aprendizaje para lograr que desde el acompañamiento docente y desde la vía medios poder desarrollar las habilidades y competencias que predetermina el modelo dentro del modelo de la calidad. No fue fácil pasar de un modelo semipresencial con el uso de los medios a un modelo a distancia con el uso del B-Learning. Tuvimos que pasar por todo un proceso de formación. La Universidad de Guadalajara contribuyó con nosotros en estos diseños de los mapas de competencia, de los modelos de integración, de la flexibilidad de la currícula, fuimos colocando los componentes, los objetos de investigación para poder presentar un modelo que permitiera a través de estos recursos dar la formación y desarrollar la investigación desde la práctica. Esto nos llevó a que los gestores del aprendizaje tengamos tres planos de gestoría. El grupo central, el grupo de diseño instruccional, el grupo de diseño pedagógico y el grupo metodológico. Estamos trabajando los tres planos, el conocimiento del contexto, el conocimiento disciplinar, el conocimiento pedagógico y el conocimiento, manejo y uso eficiente de la tecnología para la creación de conocimiento desde esta postura del B-Learning. El B-Learning a nosotros nos ha ayudado a reaprender cómo poder pasar de un modelo presencial cara a cara a un modelo a distancia. Y también les ha permitido a nuestros alumnos comprender que el uso de la herramienta debe tener un fin educativo. No es el tener los sistemas portables, no es tener los equipos, no es tener las tabletas, sino tener el dominio de lo pedagógico para poder utilizarlos como vías para el aprendizaje. Estamos trabajando la línea de inglés, nuestros maestros trabajan de manera conjunta las sesiones de inglés, las sesiones presenciales con tecnología y estamos vinculados con formación continua en un proceso de certificación de la línea de inglés para este proceso. Estos materiales los trabajan los alumnos en la segunda lengua como modelo de abordaje para la recuperación de su práctica. Y como vamos a prisa, yo no quiero nomás presentarles la última diapositiva en donde está la comunidad MEIPE. Esa es nuestra página virtual, ahí pueden accesar, es meip.org, en motil.2 y bueno, en un rato más regresamos. Muchas gracias, Caridad. Es un esfuerzo importante del gobierno del Estado de Jalisco. Me parece que merece una buena consideración incluso desde otras entidades del país. Me quisiera invitar a continuación a los maestros Jorge Antonio Alfaro Rivera y Pamela Anaí Barrera López del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Docente en México, que nos van a presentar una estrategia que contribuye a la formación y el desarrollo profesional docente. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero presentarles lo que es el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional, CENTE. Es una propuesta innovadora, es una propuesta diferente, que se centra en un modelo educativo y pedagógico propio, con un diseño curricular único también, que se le conoce como progresivo. Y aquí la idea del ejercicio es que todos conozcan esta oferta educativa que va más allá de solo acompañar pedagógicamente a los profesores para la evaluación, que es como en el espacio que más nos conocen ahora. Realmente el SINADEP va por la cuestión que tiene que ver con mejorar las prácticas docentes, que es el fin último anterior a que se vea en mejores aprendizajes con nuestros niños. Uno de sus objetivos es coadyuvar que el SINADEP contribuya a los procesos de evaluación de quienes participan como aspirantes, aquellos que van a la promoción. En algún momento habrá los procesos de reconocimiento y sobre todo a la evaluación del desempeño docente, que esencialmente tiene que ver con el proceso de permanencia y tiene que ver con el programa de estímulos en la función docente. También ofrecer distintas ofertas de tipo formativo, primero con el acompañamiento pedagógico en lo que se le conoce como la línea 1 del SINADEP, y dos, a través de diplomados, especialidades, maestrías y doctorados. Y es ahí donde mucha gente dice ¿el SINADEP dará esto? No. El SINADEP es el medio que acercará a los maestros a través de distintas estrategias, de alianzas estratégicas, para que los compañeros puedan tener un acercamiento a todas estas formaciones. Y ahorita cuando hable del ecosistema, verán ustedes cómo es que estamos tratando de hacer posible esta parte. También el SINADEP brinda entonces esta opción de carácter formativo a sus agrameados para darle cobertura a los requerimientos pedagógicos de los maestros. Y eso es muy importante, porque no todos los maestros necesitamos cursos de matemáticas o de español. Puede ser que nuestra fortaleza sea el dominio de la materia de trabajo, de la matemática, pero no así la enseñanza de las matemáticas. O viceversa, que sea un muy buen maestro a la hora de guiar el proceso de aprendizaje, pero no así en el dominio de la materia. Entonces nuestros cursos y la oferta se está diseñando de manera contextualizada, también atiende de manera regional, también está considerado no sólo lo que conocemos comúnmente como preescolar, primaria y secundaria, sino también los niveles afines, educación especial, educación indígena, educación artística, educación tecnológica, que son sectores generalmente olvidados, pero además también estamos contemplando brindarle acompañamiento pedagógico al personal de apoyo y asistencia a la educación. Es decir, a todos los que son agremiados de la organización sindical. Lo que ustedes ven en la pantalla es el diseño de la estructura de interfaz. Es decir, al hablar de que tiene un modelo propio, planteamos esta estructura de interfaz que se explica muy brevemente. En general, los maestros durante mucho tiempo hemos sido usuarios del conocimiento. Es decir, nos presentan algo y trabajamos en función de ese programa y de ese modelo. En las aulas sucede algo contrario. En las aulas los maestros hacen adecuaciones de eso que les presentan y generan conocimiento. El problema es que ese conocimiento se pierde porque no se sistematiza y luego no se difunde o no se publica. Lo que plantea el CINADEP es que los maestros, primero, trabajando en colaboración a partir de la conformación de comunidades de aprendizaje, vayamos poco a poco hacia comunidades de práctica y finalmente nos convertamos en comunidades epistémicas. Es decir, en comunidades que generan conocimiento, que lo sistematizan y lo publican. Y para ello, también en el ecosistema, explicaré un poco más cómo se da esta cuestión. Estas son las dos líneas de acción que les decía. Acompañar definitivamente a nuestros compañeros en la cuestión de las evaluaciones, darles certeza, darles elementos, darles habilidades para que se sientan más seguros a la hora de los procesos. Pero ese no es el fin del CINADEP. El CINADEP es más profundo y va en su línea dos que tiene que ver con mejorar las prácticas docentes. Entonces, esta es la plataforma que en este momento estamos utilizando para la capacitación, centedeclara.com. Ahí solo los compañeros pueden llegar una vez que han hecho un proceso de registro, que se han validado sus datos, que les llegue un password y con ese password los compañeros pueden accesar a esta plataforma a trabajar. Debo comentarles que el CINADEP, CENTE, está trabajando en la construcción de su propia plataforma con un propio LMS, con un propio espacio de trabajo colaborativo y los ingenieros junto con nosotros trabajamos todos los días muy intensamente. Hoy tenemos ya nuestro portal, nuestro front door que permite acercar a todos los compañeros a este ejercicio. Es este portal que ustedes ven, es www.cinadep.org.mx, entran ahí, hay información sobre la normatividad presentada de una manera muy ágil, muy sencilla. Están nuestras portadas de nuestros cursos con breves descripciones, links que los llevan directamente al INE para que se guíen por información fidedigna, apegada a la normatividad. Esta es nuestra versión de curso virtual de fortalecimiento 2015, como ustedes observan, está conformado por siete módulos. Cada uno es una dimensión de las que estableció el INE, uno es de habilidades digitales para la evaluación y un modelo opcional para los compañeros de educación indígena, porque los compañeros de educación especial fueron incluidos de manera transversal. Esta es nuestra oferta para el acompañamiento hacia la promoción. Lo más sencillo para el CINADEP-CENTI hubiera sido crear un curso para directores, uno para supervisores y uno para ATP. Pero iríamos contra nuestra propia propuesta que habla de diversificar. Entonces generamos cuatro cursos de ATP porque son cuatro modalidades de ATP. Generamos curso para directores, para directores de educación indígena, para directores de educación especial, para supervisores de educación física, por ejemplo. De tal manera que estamos respondiendo a la diversidad propia que nos caracteriza a los maestros en México. Estos son nuestros dos cursos que la inscripción termina el día de mañana. La inscripción se vio justamente mañana, va a ser 15 días. Y entonces, en esta ha sucedido algo muy interesante. Nuestra inscripción había ido en el orden de los 25 mil, 30 mil, 33 mil, lo que habíamos llegado. Pero en este curso, al momento prácticamente de empezar la ponencia, ha alcanzado ya los 180 mil solicitantes para llevar a cabo estos dos cursos. ¿Qué es bien? ¿Puede hacer uno el maestro o puede hacer los dos? ¿Quién decide eso? El maestro. Esta oferta es preparada por maestros para maestros. Este es el ecosistema que yo les decía. Si ustedes observan el ecosistema, el primer óvalo, ese óvalo habla de las alianzas estratégicas, habla de las escuelas que van a contribuir a la formación de los docentes. La OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, contribuyó, por ejemplo, a la formación de nuestros tutores virtuales. Porque creemos que nuestros docentes, los que iban a acompañar a los maestros en esto, deberían ser capacitados no sólo en el uso de la plataforma, sino de los procesos que implica el acompañamiento pedagógico. Y una compañera más adelante, en otro espacio, presentará la experiencia que se ha tenido en estos procesos de acompañamiento vistos desde la tutoría. El componente abajo al centro es el componente tecnológico. Hemos hecho alianzas, por ejemplo, con Google, a través de G&G, para que se formen comunidades, para que se formen redes. Otro compañero también más adelante explicará cómo está funcionando esto, pero tenemos ya conformadas varias comunidades en los estados e incluso en algunas secciones, hay dos secciones por entidad, ya también se tienen ese tipo de comunidades. Y el tercer componente es el más importante desde nuestro punto de vista, porque los otros son el medio, pero este componente es el que conforman los maestros, los propios maestros que participen en el CINADEP. ¿Cómo? A través de esto que les decía yo, porque día a día generamos recursos, generamos estrategias, generamos cosas muy novedosas. Le vamos a decir al maestro cómo sistematizarlos y le vamos a dar derecho de autor y lo vamos a publicar en un repositorio de recursos educativos abiertos, como está sucediendo a manera de pilotaje ahorita y que les menciono un caso. Un maestro de Chiapas, un maestro de Baja California publica un recurso, el maestro de Chiapas dice, ah, yo lo quiero utilizar. Después le contesta y le dice, oye Roberto, la estrategia me resultó fabulosa. Le hice algunas adecuaciones de acuerdo a mi comunidad indígena y entonces están compartiendo conocimiento y a la vez generando. Y a través de los MOOCs, de los cursos abiertos masivos en línea, que estamos platicando ya con gente creadora de MOOCs. De hecho, ayer estuvimos hablando con Movistar para generar uno de los primeros MOOCs que tenga que ver con habilidades digitales. Los MOOCs son gratuitos, son en línea, son masivos y ese es el tipo de oferta que estamos preparando para nuestros compañeros, porque además tiene que ver en la práctica. Recuerden que lo que no se ve en la práctica seguirá quedándose en el discurso. Entonces, aquí el ejercicio, el gran reto es cómo estamos viendo ahorita a través de los compañeros que ya han obtenido la idoneidad o que en días conoceremos los resultados de la promoción y o que luego conoceremos cómo les va a los compañeros en la evaluación del desempeño docente. Eso será importante, pero más importante es cuando lo veamos reflejado, obviamente, en las prácticas escolares. Adelante, por favor. Bien, pues el lema del SINADEP-CENTA es formar y profesionalizar innovando y el logo del SINADEP es el espiral del conocimiento. Y cada circulito es una institución, un componente tecnológico y sobre todo un maestro, que en conjunto y colaborativamente estaremos construyendo rápidamente. Y quisiera terminar, si me permiten, son 30 segundos de esto que está corriendo por todo México, que está corriendo justo por Estados Unidos a través de la American Federation of Teachers, con quien acabamos de firmar una alianza para trabajar también con nuestros colegas norteamericanos. Y pronto estaremos en Canadá con la Internacional de la Educación y 164 sindicatos que juntos presentaremos cómo mejorar el SINADEP y cómo el SINADEP también puede contribuir a la mejora de los docentes en el mundo. Esto es, si el mundo se globaliza, por qué los docentes no podemos hacerlo. Y esa es la gran invitación a todos para que compartamos y verlos. Y corre rápidamente, son 30 segundos. Ahora que ya conoces el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional del CENTE, queremos que disfrutes de la oferta educativa que pone a tu alcance. Lo único que debes hacer es registrarte a los cursos en línea en el portal www.sinadep.org.mx. A partir de 6 de julio comienzan los cursos de acompañamiento para la permanencia en habilidades digitales para la evaluación. Y elaboración de portafolios de evidencia. No olvides registrarte para asegurar tu lugar. Recuerda que el CENTE te acompaña en tu desarrollo y superación profesional y te prepara para los retos de la reforma educativa. Si requieres ayuda personalizada, escribe a nuestro correo soporte arroba sinadep.org.mx. SINADEP CENTE. Formando docentes sin importar la distancia. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias al maestro Jorge. Ayer estaba en una reunión con representantes de varios países de América Latina y mostraron su grata sorpresa con ver la capacidad profesional que en este ecosistema ha venido desarrollando el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en México. De manera que aprovechamos para felicitarlos por ese esfuerzo y la contribución que este ejemplo puede significar para las organizaciones sindicales de educadores en toda la región. Y este esfuerzo de tener los cursos masivos o los cursos virtuales, sí está estableciendo una diferencia importante para que la verdad los maestros puedan tener acceso a este tipo de ofertas. Quiero invitar inmediatamente a hacer uso de la palabra a José Antonio Alfaro Rivera, perdón, a Miguel Rojo Flores y Saúl Gómez Hernández, ambos representantes del Colegio de Bachilleres de Jalisco, que nos van a presentar una experiencia virtual en la formación con los maestros del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. Bienvenidos, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo soy Miguel Rojo y me acompaña el maestro Saúl. Vamos rápidamente a presentarles, porque es el objetivo de compartir con ustedes una experiencia de la virtualidad en capacitación con los docentes. Prácticamente dividimos esta experiencia para compartirla con ustedes en tres partes. Una primera parte es contextual, que habla sobre el Colegio de Bachilleres. La segunda parte hablaremos prácticamente sobre la vivencia. Y en la tercera parte, algunas ventajas y beneficios de haber utilizado esta capacitación virtual. El objetivo, como les comenté, es compartir esta experiencia que vivimos en el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco. Este es un temario que nos puede auxiliar como una guía de lo que vamos a tratar, que prácticamente ya les comenté hace unos momentos. En el Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, que somos un OPD, tenemos las tres modalidades y además las diferentes opciones educativas. Ustedes deben de conocer muy bien lo que se refiere al Acuerdo Secretarial del 445. Y ahí están plasmadas estas modalidades y opciones. Prácticamente en el colegio las tenemos todas. Estamos en todo el Estado de Jalisco, en las 12 regiones. Y tenemos planteles escolarizados, tenemos centros de educación media superior a la distancia, tenemos 45 telebachilleratos, un bachillerato virtual, una preparatoria abierta y además administramos lo que se conoce con el Acuerdo 286 del examen de un día para obtener el certificado de bachillerato. Un total de 33 mil 491 alumnos aproximadamente. En la siguiente tenemos perfiles de los maestros, algunos con doctorado, gran parte con maestría, la mayor parte de ellos con licenciatura y algunos técnicos. Y esta lámina, la última de Profordems, nos da una idea del porqué en esta ocasión nos abocamos a tener dos cursos en línea para los docentes. En lo que se refiere a Profordems, que ya lo conocen ustedes, la formación docente y la certificación de lo mismo, tenemos maestros sin Profordems 660, con Profordems 457 y con Certidems 137. Bueno, hasta aquí el marco contextual y vamos a pasar a la segunda parte que prácticamente es la capacitación docente virtual. Dejo el uso del micrófono al maestro Saúl. Gracias, buen día a todos. Bien, dentro de lo que viene siendo la capacitación docente dentro del colegio de bachiller del Estado de Jalisco, fue una experiencia muy buena al trabajar con los maestros, incluirlos dentro del proceso o la enseñanza virtual. Dos cursos que se prepararon acorde a la necesidad institucional, acorde al trabajo que se debe realizar dentro de la institución. En este caso se prepararon dos cursos, uno que se llama Sistema Nacional de Bachillerato y la Reforma de la Educación Media Superior, y preparación para Presertidems para maestros que se van a certificar. En este caso, bueno, aquí tenemos algunos números de participantes. En este caso, en Sistema Nacional, participaron 752 maestros, asesores se tuvieron en ese momento 73, grupos 77. En el de preparación para Presertidems fueron 431 maestros, 40 asesores, 50 grupos, y un total de 1,183 maestros. ¿Continuamos? Bien, se tuvieron algunas dificultades dentro de la preparación previo al curso. En ese caso, en su mayoría maestros que nunca habían manejado una plataforma. Yo creo que todos nos damos cuenta la importancia de preparar a nuestros maestros en el uso de las tecnologías. En ese caso, se enfrentan con una plataforma, con un sistema nuevo. En su mayoría comento que no tenía experiencia. Creamos el curso acorde a la misma necesidad educativa. Se diseñó el curso, se capacitó a los asesores en el manejo de plataforma. Es decir, se diseñó el curso a través de tutoriales, a través de videos, de audios. Y nos fuimos paso a paso explicando la estructura del curso y sobre todo el manejo de las herramientas. Porque es bien importante, porque para participar en un foro, para participar en un portafolio, comunicarse dentro de la plataforma con los diferentes compañeros, la interacción con sus asesores, etc. Entonces, paso a paso fuimos trabajando y tuvimos algunos resultados, que fue la aceptación de la inclusión de los maestros a través de esas cuestiones virtuales. ¿Continuamos? Durante el curso, se trabajó en conjunto con asesores y alumnos resolviendo dudas. En esa experiencia, quisiéramos comentar que se tuvo que hacer uso de herramientas gratuitas que hay en internet. Por ejemplo, la herramienta Bocarbo, el propio YouTube. Diferentes herramientas que en su momento se trabajaron para tener interacción con los maestros y enviarles ejemplos en su momento cuando se llevó a cabo el proceso interactivo, el proceso de trabajo con ellos. Se preparó a los asesores para que en un momento dado, si se presentara alguna complicación de entendimiento de alguna actividad, el asesor rápidamente elaborara un recurso y se le enviara al alumno o a nivel general. ¿Para qué? Para la comprensión de la actividad. Los tutoriales se trabajaron también acorde a la misma necesidad. Esas son las herramientas que se usaron dentro del curso. Por ejemplo, el Ustream, que como conocemos es gratuito y nos pueden visualizar cantidad de maestros. El Cantapsia, para grabar pantallas. De igual forma, el Manicam, para la interacción con diferentes cámaras. Y en la videoconferencia, mostrar las diapositivas, mostrar a los asesores que estuvieran en ese momento trabajando en vivo con ellos. Adobe Audition, para editar los audios. De igual forma, el Word, para enviar cápsulas de audio, explicando la actividad. El Bocaro, que es una herramienta rápida que usted ingresa, graba su voz, la guarda y lo envía a través de una liga. Y dentro de la plataforma, los foros, los chats, los portafolios, que sirvieron bastante en este proceso de aprendizaje. Bueno, tenemos por aquí el ingreso a la plataforma. Y un video, yo creo que por cuestiones de tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok, perfecto. Vamos avanzando. El video dura como los tres. Directora académica del Colegio de Chilleros del Estado de Jalisco. Bienvenidos, estimados maestros, a esta experiencia virtual de aprendizaje. Bienvenidos, maestros y asesores del Colegio de Bachilleros del Estado de Jalisco. Estos son los pasos para ingresar al curso intersemestral. En primera instancia, presionamos exámenes en línea. Nos está ligando a la plataforma principal donde se encuentran las diferentes categorías. Localizamos capacitación. Enseguida, ingresamos al curso Sistema Nacional del Bachillerato y la Reforma Integral de la Educación Medio Superior, o en su caso, para profesores de preparación pre-certidems. Necesitamos un nombre de usuario y una contraseña. En este espacio es donde vamos a escribir el nombre de usuario y contraseña. Posteriormente, entrar. Nos liga directamente al espacio virtual de aprendizaje del Colegio de Bachilleros del Estado de Jalisco, donde se encuentra el curso Sistema Nacional del Bachillerato y la Reforma Integral de la Educación Media Superior. En la parte superior se encuentra el nombre del asesor que en su momento está ingresando a este espacio. El curso cuenta con una presentación del curso, un video de bienvenida del director general, un espacio de mensajes, un calendario de actividades, que es, por supuesto, el cronograma de actividades, orientación en video y audio para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Como ustedes visualizan, el curso tiene todos los recursos necesarios para llevar de la mano paso a paso al maestro durante el proceso. Y creo que dudas hubo muy pocas. Son cuestiones técnicas que en su momento muchas veces el maestro no sabe manejar. Pero a través de esas herramientas nos sirvieron bastante para llevar el conocimiento a los maestros. Continuamos con la diapositiva, por favor. Bien, le dejamos el micrófono al doctor para que nos explique brevemente ventajas. Muchas gracias. Sí, nada más algunas ventajas. Ustedes ya las conocen. Son usualmente las que se tienen en la plataforma. Por ahí les estamos poniendo la lámina. Y juntamente con estas queremos comentarles lo que le llamamos nosotros logros académicos. Algo muy importante que nos parece es que estamos creando una cultura, una cultura institucional y organizacional para utilizar la plataforma. Ustedes saben que crear culturas es algo complejo. Sin embargo, hay que empezar. Establecimos ya todo un camino a través de esto, de la plataforma. Un camino para las siguientes capacitaciones docentes. Y algo que también es significativo, que ya los docentes, pues ya la mayoría ya conocen la plataforma. Y para ellos ya está muy familiarizado este medio. Fortalecemos las competencias docentes que marca el acuerdo secretarial 447. Y algunos otros logros, como son los administrativos, nos dio la oportunidad de actualizar nuestras estadísticas en Profordem, Certidem y algunos otros datos más. Tenemos ya con ello una base actualizada de datos. Y algo también significativo es el presupuesto sin costos. En ello tuvimos un ahorro bastante fuerte relacionado con las anteriores capacitaciones intersemestrales que eran presenciales. Por su atención, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los representantes del Colegio de Bachilleres. A los que están interesados, les invito a visitar la página del colegio con algunos de estos servicios. que me parece que pueden ser de mucho interés, incluso para representantes de otros estados o de otros países. Y yo tengo a continuación el gusto de presentar a un colega muy apreciado, Alejandro Almazán, que es actualmente director general de UNETE, la Unión Nacional de Empresarios por la Tecnología en la Educación. Que es una organización ejemplar para América Latina, que es uno de los modelos más exitosos de toda la región en conseguir algo muy importante. La vinculación del sector privado y organizar sus aportaciones para el mejoramiento del uso de la tecnología en la educación en una forma articulada y de largo alcance. De manera que las experiencias que ha desarrollado UNETE a lo largo del tiempo son ahora un referente, porque cambian los gobiernos y las administraciones y el trabajo de UNETE ha permanecido evolucionando permanentemente, de manera que es un referente muy interesante. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias. Gracias, Germán. Yo me voy a parar porque si no me pongo nervioso. A mí me gustaría compartirle algunas reflexiones que hemos tenido desde la perspectiva de la sociedad civil en los procesos de inclusión tecnológica. Y para eso, primero hay que entender cuál es la importancia y dimensionar bien qué es lo que hace la tecnología en la educación. Y después, tener un pequeño diagnóstico sobre cuál es el perfil de los usuarios de esta tecnología, los profesores. Una vez que entendemos al profesor, vale la pena tener una idea sobre cuáles son aquellos incentivos que uno debe de aplicar en campo para incrementar la probabilidad de apropiación tecnológica. Y después, qué es lo que nosotros estamos haciendo para catalizar todo esto en campo. Si yo volteo a ver cuáles son los elementos que realmente impactan en la educación, en primer lugar está el liderazgo del director. Un director con una buena capacidad de liderazgo entregado va a hacer la diferencia. En segundo lugar, están los profesores. La entrega que pudieran llegar a tener los profesores va a tener un impacto en los alumnos. Y en tercer lugar, está la tecnología. Y la tecnología se entiende simplemente como un catalizador de la forma en la que el liderazgo del profesor y la entrega de los profesores se puede llevar a cabo en campo. Agiliza. Pero lo importante son los previos dos. En UNET hicimos una evaluación a casi 6 mil profesores en todo el país para entender más o menos cuál era la capacidad de habilidad digital que ellos tenían. Y para nosotros fue interesante los resultados de ese diagnóstico. Primero preguntamos cuáles son las herramientas tecnológicas que saben utilizar. La escala va de nada a experto. Y vimos que más o menos de manera intermedia, llamémosle independiente, los profesores sabían utilizar Word, sabían utilizar PowerPoint, sabían utilizar menos Excel, y tenían algo de conocimiento con respecto a Internet. Y cuando hicimos un zoom in para ver qué es lo que pasaba en Internet, nos dimos cuenta que los profesores saben utilizar el mail de manera independiente, saben usar Facebook y saben navegar en Internet. Pero cuando tú te metes a entender cuáles son aquellos componentes importantes para que un profesor saque una capacitación virtual, te das cuenta que se caen. Cuando tienen que hacer wikis, blogs, foros de discusión, ya, ahí están perdidos. Ni a independiente llegan. Entonces, ¿cómo le haces para poder impactar en la educación con un perfil de profesor que no tiene los elementos mínimos para poder terminar un curso de capacitación en línea? Y además, tú estás esperando que introduzca la tecnología dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje para que el alumno pueda estar al centro del aprendizaje y tener un aprendizaje individualizado. Pues la ecuación está más difícil que fácil, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los incentivos que nosotros hemos intentado, que nos han resultado bien para poder incrementar esto? Yo soy iniciativa de la sociedad civil, no soy el gobierno. Entonces, yo me puedo dar algunos lujos que el gobierno no. Cuando nosotros dábamos una beca del 100% para que los profesores se metieran a capacitación virtual, de todos los profesores que entraban, solamente el 5% terminaba la capacitación. Una belleza. 5%. Cuando nosotros les pedimos a los profesores que invirtieran en el 20%, solamente el 20% de su capacitación y el 80% lo paga bécalos, ya saben, cuando van al cajero y les piden donar para bécalos, bécalos paga ese 80%. Del 5% se elevó al 70% y entonces la percepción de valor que pudieran llegar a tener los profesores en función de la capacitación hace toda la diferencia. Yo entiendo que el gobierno no se puede dar a veces esos lujos, porque por un lado les tiene que exigir, pero por otro lado les tiene que dar los elementos. Pero hablando de prácticas para mejorar y fortalecer al profesor, esa es una. La segunda es una que ustedes ya conocen, tiene que ver con el incentivo que pudiera llegar a tener un profesor en función de lo que antes se le conocía como carrera magisterial o valor escalafonario y entiendo que ahora se va a dirigir al programa de promoción en la función por incentivos de educación básica. Si un profesor le encuentra un incentivo a meterse una capacitación en función de que va a ser evaluado con respecto a eso, entonces incrementas la probabilidad de apropiación. Ahora, imagínense que yo con una varita mágica logro hacer que los profesores se metan a capacitar, le den la vuelta a los obstáculos y terminen la capacitación. ¿Éxito? No. Porque para que un profesor verdaderamente se apropie de la tecnología requiere mucho más que terminar un curso de capacitación. Necesita ponerlo en práctica. Y entonces lo que nosotros hemos encontrado hablando de buenas prácticas para que al final del día impactemos, tiene que ver con tener a alguien en campo que agarre al profesor de la mano y le explique cómo toda esa teoría que en algún momento vio se aplica con los niños, con proyectos colaborativos, fomentando investigación, en donde el profesor se convierte en un curador de información y no en una enciclopedia. que los ponga a prueba, que genere dinámicas en un contexto pertinente, que involucre a los padres de familia dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, que utilice la evaluación como un método de saber si está enseñando bien y si los alumnos están aprendiendo y no como un método de castigo. Pero para eso necesitas a alguien que tenga un conocimiento técnico, que tenga un conocimiento pedagógico, que lo agarre de la mano y entonces que amarre ese curso de capacitación que con muchos obstáculos hicimos que el profesor al final del día apenas lograra terminar. Cuando nosotros entonces con toda esta cadena de valor que les acabo de decir, logramos que el profesor termine el ciclo, nos sentimos mucho más cómodos. Porque lo importante es dejar un legado en las escuelas y que el profesor al final del día se convierta en un catalizador de todo. Y no llegar a resolver un problema y enseñarle, digamos, de manera distinta a un niño solamente. Y para terminar, lo importante es pasar de un modelo de oferta en donde nos preocupemos por llevar la tecnología y que, o sea, porque un profesor reciba una tableta o que los niños reciban una tableta, a un modelo de demanda, en donde tengamos la capacidad de decirle a los alumnos, al profesor, cómo es que tiene que utilizar esa tecnología, olvidarnos del peso que tienen las características tecnológicas que estamos llevando al aula y preocuparnos por los modelos de uso. Preocuparlos por llevarlos en un camino, en un sendero que los lleve a que en los niños se genere una necesidad por utilizar la tecnología a su favor. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alejandro, y gracias por la contribución a que tengamos el tiempo suficiente para algunas intervenciones en la sala. Yo quisiera destacar que Únete desarrolló un proyecto de sumo interés para el país y también para el exterior, que es la comunidad Únete, que ha configurado una alianza de los maestros de todo el país en una fórmula de vivir en un espacio virtual. No es solamente, como lo señala el tema de este panel, la oportunidad de tomar unos cursos y desarrollar una estrategia de formación en una modalidad virtual, sino que pretende llevar a los maestros a esa nueva dimensión de vivir permanentemente en un espacio virtual donde toman cursos y se educan, donde producen, donde leen, donde hacen curaduría de documentos, que los maestros recomiendan itinerarios y trayectorias de uso de materiales a otros docentes que a su vez, después de usarlos, corrigen las trayectorias y ponen aumento en toda la generación de materiales y recursos que puedan ser útiles para el ejercicio de la docencia en todas las áreas y en todos los niveles. Tengo un enorme agrado en presentar a ustedes a una persona que además se preocupó seriamente por su participación en este panel y porque en su institución se viene desarrollando una experiencia supremamente importante. Se trata del maestro Daniel Castellano Reynoso, quien es actualmente el rector general de la Universidad Virtual de Estudios Superiores UNIVES en México. Él en realidad nos va a presentar a continuación el tema del profesional docente frente a los retos de la reforma. Un tema caliente, de manera que le agradecemos mucho su enorme interés y la contribución en participar acá. Adelante, le agradecemos mucho su intervención. Gracias. Bueno, pues me toca hacer el cierre de este pleno y es algo difícil porque es cuando ya están totalmente cansados, pero yo voy a abordar el tema de una manera diferente. La mayor parte de los maestros sí estamos motivados, como dijo Rafael, por la cuestión de los incentivos. A nosotros nos tocó vivir el que al anunciarse la reforma educativa, el incentivo por la preparación en el docente se vino abajo. Decía, ¿ya para qué me preparo si ya no tengo forma de promoverme, de incentivarme? Y desde ese punto de vista voy a partir con esta presentación en la cual yo quiero al término que quede muy claro que al día de hoy el desempeño profesional docente activo va a ser lo más relevante e indispensable para poder no solamente tener un resultado hedónico en las evaluaciones, sino poder promovernos a través de este programa de incentivos que mencionó Rafael y el cual se va a ver reflejado además de nuestra formación profesional, en nuestro ingreso personal. Y de ahí parto con esta presentación. Nosotros como universidad virtual, a la cual yo tengo el honor de pertenecer, pues tenemos 21 años dedicándonos a la educación virtual. Pero no nada más somos especialistas en formar virtualmente, sino la característica principal es que somos una universidad formadora de docentes. Y a lo largo de toda esta trayectoria, pues hemos comprendido realmente qué motiva al docente para tener esos incentivos de prepararse. En sus tiempos hemos egresado más de 20 mil profesores tomando algún curso de uso de las tecnologías apoyados en la educación tecnológica. Hemos egresado ya cerca de 3 mil docentes con el grado de doctor en educación tecnológica, maestrías en educación tecnológica, que todos ellos salieron con un perfil muy interesante, el perfil de profesores virtuales, el perfil que los ayuda a trabajar ya a través de tecnología y de plataformas educativas como las que estamos viviendo el día de hoy y que nos han servido como una base en la cual tenemos ya preparados 1.500 de estos egresados para apoyar el programa que les voy a presentar de apoyo a la reforma educativa. Bueno, entrando en el tema de la evaluación, pues hay un punto muy importante. Se habla de la profesionalización del docente. ¿Por qué este tema? Porque realmente hay un convencimiento pleno de las autoridades que mientras los docentes sean más profesionalizables, tendrán mejores resultados en el aprendizaje del alumno. Recordando que esta reforma es una reforma que apunta a la calidad en la educación. Entonces, pues creo que es un tema que aporta mucho con la profesionalización que vamos a tener. Y como todo esto viene ligado a la evaluación, pues algo también muy importante a mencionar es que a diferencia de años anteriores en donde la evaluación solamente se llevaba a través de una prueba como era PISA o Enlace, ahora es una evaluación que ya le llamamos más justa porque se toma en cuenta, además de los conocimientos, la práctica educativa, la capacidad de planear, de hacer un clima favorable en el aula, de evaluar de manera formativa. Entonces, prácticamente esta evaluación, créame, va más que temerle, yo creo que hay que disfrutarla. Se habla también de que vamos a ser evaluados obligatoriamente, un millón cuatrocientos setenta y cinco mil maestros en todo el país. Y además, se suma a todo esto los docentes de educación media superior, los directivos. Entonces, realmente estamos hablando de una suma bastante arriba de este millón cuatrocientos setenta y cinco mil. Y esta evaluación se va a realizar mínimo periódicamente cada cuatro años. En esta evaluación, pues nos van a arrojar resultados muy interesantes. Vamos a poder tener un resultado idóneo, que es el que buscamos todos. Y en este resultado idóneo, vamos a tener la posibilidad, una vez de haber logrado el resultado, de poder participar en el programa de promoción en la función por incentivos, que creo que es lo más trascendental del programa. No solamente es importante preocuparnos por la evaluación, yo creo que es ir más allá, ver de qué manera vamos a poder lograr transformar este resultado esperado a través de la evaluación, a través de la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo, en resultados que nos permitan hacer un cambio en nuestra enseñanza educativa. Y bueno, en este programa de promoción, pues son tres los ejes principales, todo parte de la evaluación. El otro eje es la formación continua, que todos los años hemos vivido a través de los centros de maestros, a través de formación continua. Y lo que es principalmente el poder estar desarrollando nuestro desarrollo profesional activo. En esta promoción vamos a poder participar todos aquellos que tengamos un resultado destacado, al igual que carrera magisterial es de manera voluntaria. Y algo muy importante, al ser un programa que sustituya a carrera magisterial, se va a respetar el nivel de incentivos logrados en carrera y de ahí vamos a partir con esta promoción. Pues los requisitos principales, pues son generales, dos años en servicio, tener nombramiento definitivo y tener mínimo una licenciatura o una maestría y doctorado según la función en la que nos desempeñemos. Y todo va a partir de la evaluación. Aquí vemos un pequeño esquema de estos procesos de la evaluación, de los resultados que vamos a poder lograr no suficientes. Sabemos que tres años, tenemos tres oportunidades para poder lograr este resultado destacado. Y una vez que lo logramos, pues podemos ya participar en este proceso de incentivos. Y allí también se habla de que esta promoción por incentivos se va a realizar periódicamente cuatro años. En estos cuatro años, a diferencia de carrera, el incentivo logrado no se logra de manera permanente, si no buscamos el incentivo superior, ¿qué quiere decir con esto? Entramos al nivel uno, logramos una promoción en ese momento de un 35% de nuestro ingreso salarial y tenemos a través de los cuatro años para seguirnos preparando para que en la siguiente evaluación, evaluación para incrementar al nivel dos con un incremento de un 30% adicional, un 65%. Logremos a través de esta evaluación brincar a este nivel dos. Y allí los otros dos ejes que nos van a pedir son ciertas cantidades de horas de cursos de formación continua y tener ese desarrollo profesional activo. ¿A qué se refiere? Si entramos con nivel de licenciatura, pues el siguiente nivel sería una maestría. Si entramos con nivel de maestría, el siguiente nivel sería un nivel de doctorado. Entonces, vamos a tener que estar demostrando como docentes que nos vamos a estar preparando día a día. Y podemos llegar hasta un 180% de incremento salarial en la zona metropolitana, en las zonas de alta pobreza o de marginados. Hay cambios, ahí el incremento es hasta un 222%. Y bueno, pues nosotros en este desarrollo profesional activo al día de hoy, contamos con licenciaturas, con maestrías, con doctorados, precisamente para que el docente se siga generando este desarrollo profesional. Todos estos licenciaturas, aunque todos tienen que ver con la educación, tienen un sello muy particular, que son enfocadas al uso de las TICs en la educación. Y hablando ya un poquito de los cursos que hemos desarrollado también en este tenor para la evaluación, en los casos de los cursos para la permanencia, en donde se va a evaluar a docentes, directivos y supervisores a partir de este mes de septiembre, pues son cuatro puntos muy importantes que van a vivirse en este proceso. Se habla de que inclusive ya salieron las fechas, a través de una plataforma digital, el docente va a tener esta evaluación. En la primera se va al director a pedirle una rúbrica de las actividades del docente en su entorno escolar. En la segunda es un portafolio de evidencias, en el cual el maestro va a colocar algún caso de desempeño en sus clases. Pero más que poner el formato de este portafolio, lo que se va a medir es la reflexión que hace el docente sobre su práctica de mejora y la argumentación con la cual lo logra. Ahí pone un ejemplo la maestra Silvia Smelkers, en donde habla de poner a un alumno de bajo desempeño y a un alumno de alto desempeño, en el cual el docente va a tener que justificar o argumentar cómo lograr que ambos tengan ese alto desempeño esperado. La tercera parte es la evaluación de conocimientos en base a métodos de casos y la cuarta es la planeación que vamos a hacer de la argumentación planteada. Nosotros desarrollamos un curso que se llama Diplomado de Formación Continua de las Cinco Dimensiones para el Maestro en Servicio, que precisamente cubre todo el aspecto del portafolio de evidencias, todo el aspecto del contenido didáctico y estrategias de enseñanza para esa argumentación y toda la planeación que requiere el maestro para poder lograr este cambio. Hablaba el maestro Rafael, algo que me llamó mucho la atención, de la magia que tenemos que lograr en los maestros para lograr este cambio. Muchos maestros nos preguntan, oiga, este curso, tomándolo, nos garantiza usted que vamos a probar la evaluación. La verdad, la respuesta es no, no hay cursos mágicos. Nosotros, apoyados en la tecnología y la experiencia, hicimos un curso semi-mágico, en donde este curso, que es un curso virtual, le agregamos ciertos simuladores con estudios de casos, en los cuales el maestro se le va a presentar muy similares a la evaluación y en base a eso, pues se le están dando las estrategias para ese diseño y esa argumentación, así como la planeación para lograr el objetivo. Y de esta manera, a través de estos simuladores, el maestro tiene previo al examen, pues un alcance de qué tan preparado está una vez que tiene esta preparación. Y bueno, esto mismo se repite en la parte de directivos, que tenemos el curso para directivos. En la parte de media superior, que también tenemos ya el curso preparado para los docentes de media superior, que también ya salió el calendario de la evaluación. Y bueno, pues con esto nos estamos sumando fuertemente a todo el proceso de evaluación de los docentes, utilizando la tecnología, pero principalmente utilizando todos estos 21 años de servicio al magisterio, todos estos 21 años que le hemos apostado a la educación y donde al día de hoy creo que tenemos como institución todas las herramientas para sumarnos al proyecto del CINADEP. Tenemos un convenio institucional firmado con el CINADEP como una de esas instituciones que una vez que el maestro logre ese desempeño idóneo y destacado, pueda tener un desarrollo profesional a través de licenciaturas, maestrías y doctorados que le abonen a su proceso de incentivos. Y bueno, pues yo les agradezco estos 10 minutos, espero haberles transmitido en esto breve, pues cuál es el enfoque que estamos dando como institución a este proceso. E invitarlos, no se preocupen, ocúpense y prepárense para la evaluación. La evaluación ya está aquí, vamos a vivirla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor rector. Inspira su última intervención, una reflexión. Yo tengo que preguntarme, si estuviera en cualquiera de estas salas participando como docente, tiene uno que preguntarse, bueno, ¿por qué no he tomado un curso virtual ya? Yo tendría que preguntarles a ustedes, ¿hay alguno que no haya tomado ya un curso virtual? Porque si son docentes, eso esperaría. Es la nueva manera de hacer estas cosas. Vamos a tener muchas oportunidades de tener capacitaciones presenciales o mixtas, como mencionó la maestra Caridad. Pero vamos a tener una obligación personal de aquí en adelante, con estos medios que están apareciendo, con estos sistemas masivos, de vivir la experiencia de educarse virtualmente. Y es no solamente para los docentes, sino para todas las esferas de la sociedad. De manera que hoy hay una fuerza propulsora, que es el tema de la evaluación, que fue mencionado por varios de ustedes. Pero a mí me queda un saborcillo, un poco amargo, eso de pensar que sí, vamos a tomar estos cursos virtuales, masivos, de diferentes instituciones, hay una oferta importante. Pero para pasar el examen, es como el estudiante que le pasan las preguntas y entonces estudia solo para responder esas preguntas. Yo creo que en el ADN, en los huesos de ser maestro en el siglo XXI, está una actitud de formación permanente y una manera relativamente útil de lograrlo, es a través de estas oportunidades virtuales. Yo estoy ahora vinculado con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILSE. Y tenemos una escuela de altos estudios sobre comunicación educativa. Se ofrecen allí varias licenciaturas, se ofrecen diplomados, maestrías, incluso ya se va a abrir para el año entrante un doctorado. Cuando se habla, por ejemplo, del diplomado, hace unos días terminamos con un científico muy reconocido en toda la región, el doctor Alejandro Piscitelli, un diplomado sobre educación disruptiva, que trae una gran cantidad de ideas nuevas sobre cómo transformar la educación, pero principalmente cómo generar pensamiento creativo, en los estudiantes. Ese diplomado tuvo muchísimo éxito hasta el punto de que empieza otra versión en la semana entrante y va a haber otra en septiembre o al terminar las vacaciones escolares de México. Es un diplomado internacional. Y acabo de venir, antes de esta sesión, de anunciar el lanzamiento del canal iberoamericano satelital para televisión enfocado totalmente a la educación. Es un esfuerzo que asegura la participación de todos los países del espacio iberoamericano para intercambiar programación educativa de manera que cada uno de los que está en un país puede ver la programación que se hace en muchos de todos los demás países de ese espacio. y se aprovecha una capacidad del satélite del ILSE que tiene un cono de iluminación que va desde el sur de Canadá hasta la Patagonia y que hay una posibilidad ahí de que las comunidades y sobre todo maestros que están en zonas en exclusión y desventaja o que no tienen acceso o conectividad a buenas ofertas educativas puedan tener esta oportunidad. Quisiera para ya cerrar nuestro debate preguntarle a nuestros distinguidos panelistas un tema que puede ayudar a iluminar entre todos nosotros qué camino seguir. Pero quisiera antes invitar tal vez un par de preguntas de la sala dado que ustedes acaban de ver aquí una rica exposición de oportunidades y ofertas hay un par de solicitudes ya ¿alguien me puede ayudar con el micrófono? Por favor Muchas gracias maestro Hace rato estábamos platicando con Alex y con el maestro Alfaro acerca de un proyecto de creación digital y bueno a mí me tocó abrir una universidad aquí en Guadalajara que fue la primera en el que los profesores y los alumnos trabajaban creando videojuegos creando animación haciendo proyectos multimedia para las editoriales ese tipo de cosas entonces quería preguntarle al panel qué les parecería una propuesta más o menos así en donde los profesores están preparándose para la evaluación y para los exámenes de oposición no nada más estuvieran preparándose para el examen y la carrera magisterial sino también dentro de ese proyecto educativo se prepararan para hacer este tipo de cosas como videojuegos educativos como simuladores en lugar de bajar un libro interactivo mejor programarlo y crearlo ese tipo de propuesta que lleva al profesor un poquito más un poquito más allá de solamente prepararse para un examen lleva al profesor a un nivel ya de creación que era lo que comentabas de cómo me preparo para más allá de solo la evaluación ser un nuevo profesor en educación multimedia no sé qué les parece muchas gracias vamos a tomar la siguiente pregunta está detrás de ti por favor buenas tardes soy Gabriela de la Rosa región sur estado de Jalisco educación básica a nivel secundarias generales trataré de hacer una sola pregunta en donde creo que están todos incluidos me parece que los datos que todos han dado en relación a los cursos que se ofertan cómo se ofertan cuáles son las perspectivas a futuro y datos muy crueles pero muy reales lo que nos dice el maestro que viene de UNET que es cierto hay muchas cosas importantes que se están dejando de lado qué pasa cuando a un maestro o a cualquier persona no le cuesta algo no lo valoramos desafortunadamente es cuestión ya ideológica si el gobierno o mi sindicato deja de gastarse el dinero y de robárselo y me da unas migajas entonces se las desprecio pero también está la otra parte si universidades como UNIVES que bueno nos ha dado una excelente presentación de todo lo que vive la reforma todo está en los documentos que tiene el INE en su plataforma pero nos está vendiendo una propuesta bastante cara y tampoco ahí a lo mejor tenemos la suficiente solvencia económica como profesores que recibimos un mísero sueldo y que no alcanzamos a pagar pero bueno como nos venden que con ellos sí vamos a pasar el examen ¿sí? para promovernos para mantenernos dentro del sistema pues entonces empleamos todas nuestras quincenas para ir allá pero bueno ha sido muy buen comercial esta plataforma este panel pero pues no sé no sé qué tan válido ¿verdad? yo esperaba oír más bien de qué manera si UNIVES se va con va a estar de la mano con SINADEP CENTE de qué manera va a favorecer a nosotros profesores asalariados ¿sí? no solamente en la promesa de que tomando y pagando sus cursos vamos a poder pasar los exámenes entonces de qué manera SINADEP no se va a devaluar tampoco al darnos algo totalmente gratuito que no vamos a acceder de qué manera pudiera haber un término medio en que ni tan caro ¿sí? ni tan barato muchas gracias maestra vamos a comentar los temas propuestos y yo quisiera añadir o reiterar el comentario que hacía hace unos momentos de que uno uno tiene que preguntarse con frecuencia cuándo fue la última vez que tomé un curso para actualizarme y permanentemente mantener el ejercicio de esa disciplina por los diferentes medios como comentaba hace un momento hay una enorme riqueza de ofertas en el país pero están la mayoría de ellas enfocadas a una estrategia de aprendizaje virtual esa es una vivencia que tienen que tener todos los maestros para poder ejercer bien su profesión en los próximos años no sé si quisieran hacer un comentario rápido sobre algunos de los temas podemos empezar por Alejandro bueno hablando sobre la propuesta de esta universidad de esta posibilidad de capacitación a mí me parece fenomenal creo que esta propuesta tiene como espíritu el nivel más creativo de mayor innovación más avanzado al cual un profesor con una intención de meterse a temas de inclusión tecnológica pudiera ser y me parece que es una evolución natural a todo el esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional e internacional con respecto a inclusión tecnológica me parece que entre más profesores puedan aspirar y llegar a lo que ustedes proponen creo que vamos a tener un México con niños con aspiraciones internacionales de mayor impacto y regresando al comentario profesora creo que usted tiene razón nuestra experiencia es esta con un monto accesible a los profesores los profesores realmente se involucran e intentan terminar el diplomado porque al final del día les está costando y a mí me parece que la aproximación más realista con respecto a cómo pudiera haber un punto intermedio es una aproximación de mercado una aproximación en donde habrá algunas propuestas muy costosas habrá unas propuestas gratuitas habrá unas propuestas intermedias y a medida que vayan pasando los profesores o que vayan reprobando los profesores solito se van a ir acomodando las fichas como para que los profesores vayan apostando invirtiendo en aquellos espacios e iniciativas que se ajusten más a su realidad pero me parece que si logramos de alguna u otra manera cambiar la percepción de valor a los profesores podríamos tener un mayor aprovechamiento tiene usted toda la razón desafortunadamente aquello que como dicen gratis hasta las cachetadas aquello que no nos cuesta desafortunadamente mal de nosotros lo desaprovechamos claro como lo comenté yo el SINADEP tiene dos líneas de acción una tiene que ver con el apoyo a la evaluación a través del acompañamiento pedagógico tiene que ver con el esfuerzo de la organización sindical para de esa manera acompañar a nuestros maestros la línea 2 del SINADEP es una línea que como yo lo dije somos un facilitador una especie de mediador entre el maestro y estas otras escuelas estas otras organizaciones yo no le voy a decir como SINADEP al maestro toma esta o toma esta o toma esta la idea es ofrecerle un ecosistema y ese ecosistema el maestro tendrá la posibilidad de escoger de acuerdo a sus posibilidades de acuerdo a sus condiciones obviamente cuál es la mejor oferta ya hablaba yo del diseño curricular progresivo que trabajamos la idea es ofrecerle al maestro se trabaja ya en esto en una secuenciación curricular horizontal y vertical de tal manera que el maestro pueda tomar un curso si esa es su necesidad o su interés pero tomando tres progresivos pueda valer un diplomado la cuestión en ese sentido es efectivamente no todo debe ser no todo debe ser gratuito debe de haber un componente de parte de los maestros en eso estamos completamente de acuerdo y la línea 2 irá en ese sentido la línea 2 será que los maestros tendrán que coparticipar como lo vieron en el ecosistema hay una parte de instituciones una parte tecnológica y una parte de los maestros entonces los maestros también tendrán que hacer alguna aportación y ojalá en un futuro podamos ver un magisterio unido yendo hacia un cambio de cultura en el sentido de que colaborativamente y juntos podemos hacer propuestas y ayudarnos a nosotros mismos en lugar de criticarnos o criticar solamente aquel compañero que ahora tiene la oportunidad de conocer un nuevo modelo y cuando yo estuve no lo generé y cuando yo tuve la oportunidad no lo hice y ahora que veo que otros lo implementan ahora lo ataco y ahora lo señalo creo que esto es un trabajo más profundo este es un trabajo que tiene que ver con ir juntos hacia la mejora de las prácticas les comentaba yo a los compañeros el ecosistema del SINADEV ayer mismo lo platicábamos con este grupo con el que estamos trabajando va a que ahorita trabajemos maestros con maestros la plataforma con la que nos estamos acercando plantea ir maestros alumnos en el plazo de un año año y medio y finalmente ir maestros alumnos con padres de familia para que como dice Alejandro no es la tecnología el fin es el medio y tenemos que hacer que nuestros maestros porque son ellos los que lo trabajan diariamente se formen entre sí después reciban el apoyo de los niños en aulas como las que nos platican o en espacios que creemos los mismos maestros en ambientes de aprendizaje y finalmente involucrar a los padres de familia lo que si les digo es que no hay ninguna alternativa que solo con cerrar los ojos y abrirlos en un instante esté ya el cambio el SINADEV ofrece una alternativa que va a ir pausada que va a ir construyendo poco a poco estos espacios y lo que si les digo es en un año tres meses hemos hecho muchas cosas estamos conscientes que nos faltan muchas más y que poco a poco iremos logrando lo que si les digo es que quien conoce como decía Germán ante los ministros de educación tuvimos la oportunidad de presentar obviamente mucho más amplio el SINADEV tuvimos más tiempo y obviamente que pueden conocer todo yo los invito realmente a que como maestros nos demos esa oportunidad de participar de manera conjunta dejemos atrás nuestros enconos que luego no reconocemos que justamente la riqueza del magisterio en México y en el mundo está en la diversidad y no en querer homogeneizarnos muchas gracias muchas gracias maestro vamos a terminar la ronda rápidamente porque ya estamos en el límite del tiempo entonces maestra Caridad yo creo que es fundamental pensar que el sistema educativo está integrado por más de un millón cuatrocientos veinte mil docentes entonces ni las estrategias del gobierno ni las estrategias de la sociedad civil tenemos que hacerlo de manera conjunta hablar de sinergia a las alianzas y colaboración es lo que nos va a permitir lograr el cambio cada quien desde su condición su contexto las herramientas que tiene puede acceder a él entonces si yo hago un análisis sistémico de cómo poder llegar a cumplir con el principio de la calidad educativa entonces tengo que revisar todas aquellas oportunidades de formación permanente que me lleven a ello hoy en esta panel hemos estado presentando esta parte de cómo colaborar de los diferentes ámbitos cómo generar condiciones y nuevas rutas para la mejora profesional es importante continuar con el sistema presencial sí en un México de muchos México y de inequidades tendremos que continuar por esa ruta tenemos que buscar vías semipresenciales como las que hemos estado manejando sí porque son las condiciones específicas de este contexto ¿a dónde vamos? lo maneja ahorita el maestro el escenario hay prospectiva es que las comunidades de aprendizaje sean autónomas reflexivas generadoras de conocimientos en esta aldea global pero para ello se requiere una construcción de identidad y conciencia crítica de todos los actores de la sociedad no solamente el maestro si se hace un análisis sistémico necesitamos una sociedad más justa un gobierno más equitativo una participación civil más equilibrada el cambio no viene de dentro viene de fuera y de dentro es una visión de complementariedad simitariedad si gracias yo creo que yo me sumo a la propuesta de MIP me sumo a la propuesta de SINADEP realmente un millón cuatrocientos setenta y cinco mil maestros sin conter maestros de media superior y directivos creo que ni sumándonos todas las instituciones formadoras del país tuviéramos cabida para tanto maestro que va a necesitar prepararse yo creo que ofertas presenciales son muy válidas ofertas virtuales que nos permite llegar a lugares donde no hay acceso pues creo que también tenemos nuestra cabida todos en estos aspectos y un poquito contestando la pregunta de la maestra claro maestra nosotros somos una institución privada y estamos conscientes por la experiencia que tenemos con el magisterio del ingreso que tiene el maestro en esta propuesta precisamente el convenio que firmamos con el SINADEP aparte de otorgar una propuesta en el desarrollo profesional también tuvo que ver en la parte de lo económico nosotros a través de este convenio generamos una propuesta de becas y financiamiento educativo de tal manera que todos los maestros pudieran ser accesibles esta capacitación que estamos ofreciendo y en la otra pregunta en la inauguración el maestro Aristóteles Jorge Aristóteles mencionó algo muy importante que viene para Jalisco en el 2016 viene la universidad digital y en este proyecto de la universidad digital es precisamente cubrir ese 40% de deficiencia en educación superior en todo el estado a través de proyectos virtuales nosotros nos estamos sumando a este proyecto con la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología con un proyecto dirigido a todas las universidades que quieran formar sus tutores virtuales a través de un proyecto que tenemos ya muy avanzado en este tema entonces yo les invito a aquellas instituciones que de alguna manera pues se sumen o se quieran sumar a este proyecto de universidad digital que tengamos un acercamiento hay cosas muy interesantes en este tema y creo que como dijo claramente nuestro gobernador va enfocado a que a través de todas las universidades logremos lo principal que la calidad que la cobertura en educación superior se cubra en un 100% en el estado pues muchísimas gracias a nuestros apreciados panelistas yo creo distinguidos participantes y aquellos que nos siguen remotamente que es un número importante en todos los países de América que tenemos una oportunidad extraordinaria con la aparición de estos nuevos métodos y las modalidades diferentes de hacer entrega de educación de buena calidad a través de estos sistemas virtuales estudiar virtualmente no es sencillo la tasa de deserción en los cursos virtuales es altísima tiene una alta curva de entusiasmo y a las dos semanas cae se desploma dramáticamente y luego permanece con los que resisten hasta el final eso genera además algunas pérdidas económicas porque se planean las cosas para ciertos grupos y luego no se atienden pero esas caídas requieren explicación y los estudios han empezado a mostrar que por supuesto tiene mucho que ver factores que influyen en la calidad la oportunidad del servicio que la tecnología funcione bien y todas estas cosas pero la razón principal es el comando interior de las personas que no está dispuesto a jugar la disciplina necesaria para aprender de nuevo ciertas cosas y dedicarle el tiempo necesario de no abandonar la zona de confort para enfrentar el reto de aprender de nuevo alguna cosa en estos tiempos el ejercicio responsable de la profesión docente pasa por la tecnología no haber vivido la experiencia no usarla y no promoverla hace que se ponga en riesgo el trabajo que hace un docente frente a sus grupos porque los grupos perderán la oportunidad de aprender estas nuevas cosas porque sus maestros no las han vivido de manera que yo siempre digo en el panel de ayer dije lo mismo a los participantes que estaban bueno uno viene a estos congresos se sienta escucha una enorme cantidad de presentaciones y ponencias de autoridades de personas que tienen conocimientos profundos de experiencias de ofertas y tiene que regresar a la casa con tareas y una tarea para ustedes es como se los dije hace un rato pregúntense frecuentemente cuando fue la última vez que me capacité de nuevo y háganse esa pregunta permanentemente para que se animen a estarse inscribiendo y participar permanentemente y animar a los compañeros en este tipo de escenarios recuerden las organizaciones entren a los sitios en internet en internet de estas organizaciones y revisen las ofertas alguna los va a enamorar está UNED está el sindicato nacional de trabajadores de la educación está el centro que dirige la maestra caridad aquí en el gobierno del estado de Jalisco está la universidad y está el colegio de bachilleres todos abrieron ofertas hay muchas más por supuesto revísenlas y anímense este es un compromiso de todos yo les agradezco muchísimo su atención y su paciencia a nuestros queridos ponentes por la sustancia que pusieron en la mesa hicieron todos un esfuerzo de presentaciones sintéticas con una mesa tan grande es un gran logro terminar a tiempo muchísimas gracias merecen nuestros penalistas un gran aplauso muy buena tarde gracias